Baúl de los recuerdos Dicen que existe en la vida ilusiones como flores Y algunas son desengaños y otras sí que son amores Y algunas son desengaños y otras sí que son amores Amores y desengaños no me van ni no me vienen Pues tengo en mi lindo negro todo